Algunos de estos temas, estoy absolutamente abierto, no abogen por un líder que quiso y destruyó a su propio pueblo, no hablen de Europa que es lo más grande, lo más bello, abogando por una ideología que destruyó a todos los países europeos. Eso es muy cierto. Háganlo, háganlo con Churchill, con un conservador, háganlo con un socialdemócrata, háganlo con quien quieras, pero no lo hagan con alguien que destruyó lo que ustedes se suponen que dicen defender. Así es. Bueno, Estebano, muchísimas gracias viejo por haber aceptado la invitación, fue muy muy enriquecedor el directo que tuvimos el día de hoy, de veras muchísimas gracias, espero que se vuelva a repetir, vamos a mantener el contacto porque creo que lo que abordamos el día de hoy pues fue una parte importante, pero sigue siendo una parte de algo que es más vasto todavía y espero que más adelante me aceptes otra invitación. Cuando tú quieras y de hecho para mí sería genial que algún en algún momento nos pudiéramos juntar con Enedante, Alberto y tú y hiciéramos un directo conjunto. Ah, claro. Tal vez final para terminar esta. Oh, sería genial, sería hermoso. Ustedes escribieron el manual. Sí, y bueno, con respecto a Enedante sé que está bastante interesado en volver, ha estado muy enamorado, ya el amor finalmente lo tocó y por eso está tan desaparecido en las redes, espero que vuelva. Para mí siempre fue un placer colaborar con él. Como te decía, si tú necesitas alguna pregunta histórica con respecto a algún tema, alguna cosa que diga algún tarado, yo estoy dispuesto a entregarte la información que tenga disponible o que pueda sacar. Muchísimas gracias. Sin ningún tipo de problema. Gracias, gracias. Nada, para mí es un placer haber estado contigo y, ¿qué te puedo decir? Eres el responsable de los golpes de mi señora. Me río muchísimo con tu broma. Saludos a tu señora. Me encanta, me encanta cuando haces de oveja. Encuentro que es lo mejor, no paro de reírme cuando haces de oveja o cuando pones ese eres una persona increíblemente maliciosa. No, no puedo parar de reír con eso. Y nada, ¿qué te puedo decir? Un placer haber estado acá y compartir con tu comunidad, de la cual yo soy parte también. Gracias, gracias. Llevo harto tiempo siendo parte y la paso muy bien con ello. Muchísimas gracias. Y por aquí te adelanto que ya estoy en pláticas con N. Dante y tal vez en un futuro no muy próximo se pueda hacer el tremendo crossover. Está todavía organizándose, pero de que hay voluntad, hay voluntad. Sí, sí. Nosotros no nos juntamos mucho, tú entiendes. La vida te lleva por lugares diferentes. De hecho, mi vida ahora está en el campo. Yo me fui de Santiago totalmente, tengo una casa en el campo y si me puedo conectar contigo es gracias a Elon Musk. Si no, no podría. O sea, literalmente aquí donde vivo yo no hay internet a no ser que lo consigas a Satan y tal. O sea, no tiene ninguna forma de comunicarte con nadie ni está cerca de algo. Y estuve mucho tiempo sin aparecer en las redes debido a eso. No tenía ni internet. De hecho, le regalé mi computadora a mi mamá porque no la podía ocupar. Estaba absolutamente perdido en el espacio y todo eso. Pero ahora, gracias a la tecnología nueva, puedo volver a estar comunicado y espero yo también hacer próximamente nuevas cosas. Principalmente le puedo decir a tus seguidores que voy a estar escribiendo por lo menos dos libros en los próximos años. ¡Wow! Probablemente por una editorial española. Y obviamente, o sea, no es algo que yo vaya a ver dinero de eso. No lo hago por dinero, es por amor a la historia. Ya soy un obsesivo en estos temas. Económicamente en mi vida yo me desarrollé en el comercio. Por eso sé tanto de temas económicos y me gustan tanto esos temas. Esa es mi vida económicamente. Con eso hice lo que tengo. Y el trabajo, mi señora, porque es un trabajo conjunto. Muy bien. Pero voy a estar publicando y voy a seguir con videos de historia. Entonces, ahí voy a estar al pendiente. Todo lo que publiques o tengas por ahí, pues me avisas para que la banda esté al pendiente, para que la banda sepa, porque créeme, vamos a estar ahí al pendiente. Si vas a subir el drive que dijiste, también me dices para que la gente sepa. Te lo voy a mandar mañana en la mañana por chat interno en Twitter o aquí te voy a mandar el drive, el acceso para el drive. Voy a generar un drive en mi correo electrónico y le voy a generar un acceso generalizado. En general, yo ya tengo dos drives con respecto a temas del holocausto que están disponibles y que pueden encontrar en mi canal, en el video del holocausto. Ahí ya hay un drive sobre eso y sobre el material histórico. Mañana estoy subiendo otro, ¿ya? Con la información y las páginas donde ustedes pueden legalmente conseguir algunas de estas revistas y fotografías y cosas así. Eso sí, voy a poner una restricción de edad, ¿ya? Para que los crapulianos sepan. Lamentablemente no puedo hacerlo de otra manera porque es información que tiene que ser manejada con mucha suerte, por mayores de edad y las fotografías van a estar todas censuradas. Ok, no, pues sí, por favor. No, no, las fotografías van a estar todas censuradas. Todas, todas, todas censuradas y las publicaciones van a venir en alemán sin traducción, o sea, van a estar crudas, o sea, tal cual. Y son horribles, así que solo para mayores de edad, solo para mayores de edad. Perfecto, ya escucharon, crapulianos. Bueno, me voy despidiendo, viejo. De veras, muchísimas gracias. Gracias, antes de irme solamente quiero dedicarte un... Eres una persona increíblemente maliciosa. Gracias, gracias. Gracias, viejo. Bueno, hasta luego, viejo, gracias. Estamos en contacto. Bueno, gracias y un saludo a todos los crapulianos. Y a ti también, General Auroba. Hasta luego, viejo, gracias. Bueno, mis queridos crapulianos. ¿Qué quieren que les diga buenísimo el directo? Buenísimo, precioso. ¿A poco, a poco, a poco no les entró un poquito de cultura, eh? A huevo que sí. Puedo volver a mi estado de vieja verdulera. Bueno, gracias a la banda que estuvo agenciándose en Nalguitas, Dandy Cadet, Zeta Wolf, Yander Kramer, Pato, C.P. Bert, este... ¿Quién más estuvo por aquí? Gracias, gracias. Zeta Wolf, gracias. Bronco Blanco también por aquí anduvo. Gracias a la banda que se suscribió. Ya saben que cuando tengo invitados, no tengo chance de leer los beats. Pero, pero, pues, bueno. Es parte de la dinámica de tener invitados, ¿verdad? Me voy despidiendo, mi querido crapulianos. El directo va a estar disponible mañana también en YouTube para que estén al pendiente, ¿verdad? Me voy despidiendo, le voy haciendo el raid. ¿A quién será? ¿Por qué me cambiaron el menú de raids? ¿Quiénes son estos? ¿Y estos quiénes son? ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a ver. ¿Quién está? Ah, miren, ¿está Ocio o está Bacha? ¿A Ocio o a Bacha? A ver. Bacha, adiós. Bacha, vas a estar... ¿Te pasa el rey a ti, Bacha, o qué pedo? Bacha, Bacha, a Bacha. A quien quieras, dice Bacha. Bueno, se lo voy a mandar a Ocio. Se lo voy a mandar a Ocio. ¡Ya voy! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ay, ustedes, ¿de veras? ¿Cuándo aprendieron español? Muy bien. Bueno, los dejo compañía del buen Ocio. Échenle un saludo de mi parte, crapulianos. Nos vemos el miércoles. De nuevo, gracias a la banda por sus vitazos. Gracias a la banda por sus... A los sugars que anduvieron imparable. ¡Ya voy! Y, mis queridos crapulianos, nos vemos el miércoles. Ahí se ve, ¿verdad? ¿O no?